No hay nada que detenga el corazón de un hincha más que ver a uno de sus ídolos caer en batalla antes de un partido crucial. Y esta vez, el destino nos jugó una mala pasada. Durante el calentamiento previo al enfrentamiento contra Junior de Barranquilla, Arturo Vidal sufrió una lesión que lo dejó fuera del once titular. Un golpe muy duro, especialmente en un partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Ahora, la gran pregunta en la mente de todos es, ¿llegará el King a la revancha? Las dudas están en el aire, y con el duelo contra Coquimbo unido a la vuelta de la esquina, ya sabemos que Vidal no estará dentro de los citados. Pero, ¿qué hay del crucial enfrentamiento en Colombia? Daniela Rieta, periodista de TNT Sports y quien sigue de cerca cada movimiento del cacique, ha dado algunas pistas. Si está bien y en condiciones, podría ir a la banca, dijo a Rieta. Pero no nos hagamos ilusiones antes de tiempo. Todo dependerá de cómo evolucione su condición médica en los próximos días. La buena noticia es que Vidal viajará con el equipo a Colombia. La mala es que no sabemos si estará listo para saltar al campo desde el primer minuto. ¿Podríamos confiar en que Vidal esté al 100% para el próximo martes? ¿O será un riesgo demasiado grande para Almirón e invierno al terreno de juego? Sin duda, este es uno de esos momentos donde los nervios se mezclan con la esperanza. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿Debería Vidal jugar aunque no esté al 100% o es mejor reservarlo para los cuartos de final si logramos avanzar?